Muy buenas behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch, y ahora que tengo aquí la Nintendo Switch en la mano, os hago una pequeña pregunta A veces os aburrís del aspecto de la Switch como tal y os gustaría darle una chispa, un toque distinto O a vuestro doc, lo veis ahí al pobre, muy soso, sin nada, y queréis darle pues un poquito de vida Pues os voy a traer una página donde podréis encontrar cosas bastante curiosas para poder personalizar vuestra Nintendo Switch Y no solo vuestra Nintendo Switch, también vuestra Playstation 4, vuestra Xbox One Y también habrá otras cuantas cositas muy interesantes como figuras a escala y otras cuantas cosas más En fin, vamos a ver de que trata esta web, actionfiguresale.com Que yo pues la verdad es que me he lanzado pues a promocionar un poquito esta web porque creo que podéis encontrar cosas muy interesantes Y antes de nada decir que tenéis el código de descuento ahí abajo en descripción con el que podéis conseguir todo muchísimo más barato Pero me dejo ya de rodeos y vamos a dar una vueltecita por esta web a ver que tal pinta Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y ya estamos aquí, vamos a ver esta web, figure action sale, que tal pinta, que producto nos ofrece y sobre todo vamos a ir al ajo de la cuestión Que seguro que muchos queréis ver que son esas cositas para Nintendo Switch tan curiosas que puede haber en esta web Así que vamos a ir para allá y juntos vamos a descubrir que es lo que tiene esta página web Primeramente aquí ya estamos dentro y una vez dentro ya de la web lo primero que os recomiendo es que miréis aquí arriba Y seleccionéis vuestra moneda En mi caso yo tengo seleccionado EUR que es EUR pero podéis seleccionar otras muchas monedas ¿Vale? Lo dicho, una vez seleccionado ya podemos empezar a navegar por la web Primeramente vamos a ver que cosas interesantes hay aquí Vamos a hacer un repaso rápido ¿Vale? Por las figuras Podemos ver rápidamente un repasito pues a figuras a escala que hay pues muy de muñecas anime, de mucha waifu por aquí Además a precios bastante asequibles, tenemos unas rebajas bastante importantes Ya sabéis, voy a repetir, aquí abajo tenéis un código de descuento para que os salga más barato Y podemos ver figuras de excelente calidad, originales por supuesto, nada de copias de AliExpress, nada de esto Sino figuras de excelente calidad como podemos estar viendo aquí Y aquí tenemos varias secciones en las que podemos ir navegando Donde podemos ver por ejemplo figuras de anime y podemos ver aquí las distintas secciones Vamos a irnos por ejemplo a Dragon Ball a ver que es lo que hay aquí Y podemos ver pues bastantes figuras y de muy buena calidad, todo se ha dicho de paso Podemos estar viendo figuras a grandes precios para los fans del anime Y también tenemos por aquí más cositas por ejemplo incluso de Marvel y de Star Wars también Como estáis viendo a una calidad muy buena Estoy aquí repasando con vosotros la web para que veamos a ver que es lo que contiene Tenemos aquí Play Arts Figure Toys Aquí podemos estar viendo, la verdad es que son una pasada las figuras, o sea están muy bien hechas Yo creo que merecen mucho la pena, aquí tenemos a este impresionante Kratos Además muy rebajado, todas figuras originales vale, todo hay que decirlo Muy bien, también que más podemos tener por aquí Por aquí podéis ver los Hot Sales Que son pues lo que está ahora mismo más en el candelero Que está más rebajado y que más se está vendiendo Y podemos estar viendo varias figuras Es una página que en realidad pues se basa pues en estas figuras Tenemos aquí a mi querida 2B Yo me voy a meter a ver esta 2B Porque se ve preciosa y hermosa Y veremos a ver si no me la acabo comprando yo La tenemos por 44,49, la verdad es que es un precio muy asequible Para una muñeca que la verdad, oye, la calidad Yo creo que eso se va a ver enseguida En cuanto podáis pues acercar las imágenes Y ver que los acabados son muy buenos Y que son figuras de bastante calidad Y ahora vamos a irnos, vamos a irnos a skin Porque esta es la parte que yo quería enseñaros en esta ocasión En especial la parte de Nintendo Switch Que sé que muchos de los de este canal estoy esperando a que os lo enseñe Como podéis ver aquí en este apartado Tenemos skin para consolas y mandos además de materiales Que son 100% fiables Que respetan por lo que viene siendo el plástico de vuestra consola Para que no se deteriore, para que no se corroa Ya sabéis que han salido muchas skins para consolas Que no eran todos los buenas que tenían que ser Y que te corroían el plástico O no se podían despegar después Estas son de excelente calidad, vale Todo se ha dicho de paso, ya lo tengo corroborado Que son de calidad muy buena Y tenemos varios apartados aquí donde podemos estar viendo Que tenemos para todas las consolas actuales Vale, tenemos para Playstation 4 Pro Para Playstation 4, para Playstation 4 Slim Para Xbox One S, para Xbox One X, para Xbox One Normal Y para Nintendo Switch Por aquí os voy a hacer un repaso rápido Como podéis estar viendo por ejemplo De las que tienen para Playstation 4 Podemos estar viendo que hay de todos tipos Incluso hasta de Apex Legends allá Y luego tenemos aquí la de Xbox One Podemos seguir viendo la cantidad de skin que hay para consolas De todo tipo, ok Luego tenemos por aquí también un buscador En el que podremos pues buscar, teclear lo que queramos Para ir exactamente pues al término de búsqueda en concreto Pero, 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 pero Vamos a irnos ahora ya que van a salir los Pokémon ¿Verdad? Yo creo que oye que es el momento perfecto Para irnos pues a las skins de Switch Y antes de enseñar las de Pokémon Ver que también hay de otras muchas cosas De todo tipo Tenemos aquí skin de todo tipo Lo primero está de Zelda Breath of the Wild Que es súper bonita Tenemos también de Mario Tenemos también aquí otras muchas skins Pero vamos a ir a ver, como bien he dicho Las de Pokémon donde podemos ver una gran cantidad de diseños Podemos ver desde esta de Pokémon GO Podemos ver esta por aquí Por cierto me encanta esta skin Para el grip de los Joy-Con y para los Joy-Con Aquí podemos seguir viendo de Pikachu Tenemos otra de Charizard Muy bonitas en plan Vector Molan mucho Esta es de mis preferidas que he visto aquí Me molan mogollón Podéis estar viendo por aquí Como ya os he dicho También podéis tapar el Dock Son skins para Grip, Joy-Con, Dock Y para vuestra propia Nintendo Switch por aquí ¿Vale? No son nada abrasivas Y la verdad es que Pues hacen bastante bien el apaño Por aquí tenemos también Si seguimos bajando Tenemos más stickers Podemos seguir viendo Aquí tenemos todos los stickers de Pokémon Creo que ahora es el momento perfecto Pues para recibir el nuevo Pokémon ¿Verdad? Pues con un sticker en condiciones ahí Adornando nuestras Nintendo Switch Que queden bien bonitas Bien hermosas Que nunca está de más Aquí podemos seguir viendo Todos los stickers que hay De Pokémon Son muchos y muy variados Pero yo sinceramente Me quedaría con este Que es el del que estoy enamorado Me encanta este sticker La verdad me parece súper bonito Y es con el que yo me quedaría ¿Vale? Tenemos otro aquí de Snorlack Y este que también es muy bonito Bueno, muy bien Pues ahora vamos a ver Cómo poder realizar la compra Una vez que queréis vosotros Pues oye Imaginéis que queréis este Que es el que yo querría ¿Vale? Voy a darle pues A comprar ahora Buy now ¿Ok? Y vamos a darle Podemos añadir todos los productos Que queramos ¿Vale? Podemos seguir llenando el carro Si queremos continuar comprando Yo voy a darle ya a pagar Podéis seguir añadiendo en el carro Los productos que queráis ¿Vale? Ahora cómo sería la compra La compra es lo más importante Para saber pues que Hay fiabilidad en esta web A la hora de comprar ¿Ok? Aquí tenemos el total Y tenemos varios métodos de compra Para que quien no pueda con uno Pues pueda con otro Vamos a darle a Process to take out Y aquí podemos meter pues bien Nuestros datos Tal, 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 tal Nuestro número de teléfono, tal Te reservan la orden además Durante 10 minutos Significa que dentro de 10 minutos Expira el link Y tendrás que volver vos otra vez A hacer todo el proceso Aquí podemos entrar el código Código de descuento Que tenéis aquí abajo ¿Qué significa eso? Que con ese código de descuento Vais a obtener un 15% De descuento En todos los productos O sea, sé Que descontará automáticamente Pues lo que cueste el producto A vuestro total ¿Vale? Podéis aquí Ver que se puede comprar Con varios métodos Lo que yo aconsejo Es que para evitar cualquier tipo De problema Siempre con Paypal Protección del comprador ¿Vale? Y así se os asegurará Pues que Vuestra compra Va a estar bien hecha Que va a estar Completamente legal Y sobre todo Que se pueda reclamar En caso de que haya cualquier problema Aunque ya os digo Que no va a haber ningún problema Porque ya Con la gente que lleva esta página Ya he podido pues Ver otras páginas que tienen Y funciona siempre Súper bien Os saldrá una ventana La tendréis que dar a continuar Y la tendréis que dar a continuar Otra vez ¿Vale? Y aquí automáticamente Ya yo lo he borrado ¿Vale? Pero saldrán todos vuestros datos Ya una vez que hayáis Pues registrado el Paypal También podéis pagar Pues con tarjeta de crédito ¿Ok? Pero yo digo con Paypal Porque yo siempre lo recomiendo Y aquí podréis aplicar El código de descuento ¿Cuál es el código de descuento? El que tenéis ahí abajo Es BTG Con mayúsculas Lo aplicáis Y podréis ver el descuento Automáticamente ahí reflejado Menos 2,32 dólares En este caso Pues lo equivalente En euros Así que lo dicho Es muy sencillito Comprar aquí Ya sabéis que no hay ningún Problema En caso de que queráis Pues retornar atrás Porque queréis añadir algo O queréis poner Otra unidad O lo que sea Recordad siempre Que este descuento Se va a aplicar Al total de la compra Ya sea una figurita Ya sea pues Un sticker para Nintendo Switch Para Playstation 4 Ya sea lo que sea Se va a aplicar ese descuento Al total Y por ahora esto es todo Muy sencillito Como podéis ver El comprar en esta tienda Action Figure Sale Una tienda que la verdad Está llenita De muchísimas cosas Muy interesantes Os recomiendo Que le deis una buena vuelta Porque vais a descubrir Cosas muy importantes Muy interesantes Que seguramente Pues alguna que otra Os vaya a llamar bastante La atención Por aquí hay muchos apartados Que os recomiendo pues Ver Porque no os podría enseñar Todo aquí Y luego tenéis el apartado Noobs Que este también es bastante importante Donde se dan todas las novedades Que tengan en la página web Como podéis estar viendo Tienen muchas cositas A mi las figuras La verdad es que me encantan Tienen figuras Que están muy curradas Y los stickers Para la consola También están súper curradas Para Nintendo Switch Que yo creo que es una oportunidad De poder adornar Nuestras Nintendo Switch Pero tenemos aquí novedades Pero tenemos aquí novedades Que ellos nos van poniendo Simplemente pues para que Vayamos chequeando Las novedades que van pues entrando En su página web Así que lo dicho Hasta aquí llega el vídeo de hoy Ya sabéis Action Figure Sales Para todo aquel que esté Interesado en esto Tiene aquí el código de descuento Para poder comprar fácilmente Además ya sabéis Muy fácil Muy sencillo Con un método muy rápido de compra Podéis comprar por Paypal Y además Pues recibir el descuento Que tengo aquí abajo Con este código Y nada lo dicho Mis queridos behinders Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya podido ayudar Que podéis encontrar Alguna utilidad en esta página Yo la verdad es que me gusta mucho Así que seguramente Alguna otra cosilla Pues por aquí me acabe pillando Pero dejadme vuestras impresiones Sobre todo esto Para hacérselas llegar Por supuesto a los lloritos De esta página Como os estáis de contento Pues con el servicio Que os ofrezcan Con los productos que recibáis Y todo eso que se suele decir Y nada más Esto ha sido todo por hoy Ya sabéis que si os ha gustado Este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tenéis otros links De interés Que no dudéis En echarles un vistazo Y ya sabéis Que mañana más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Gracias! 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 ¡Gracias!